Nosotros desde la gestión del Colegio Profesional de Kinesiólogos de la Provincia de Córdoba estamos trabajando no solamente en capital sino en el interior haciendo denuncias específicas a profesionales, a pseudo profesionales que trabajan en el área de la kinesiología y no tienen un título habilitante. No solamente a ellos sino a las empresas o a los centros educativos que realizan capacitaciones con títulos no habilitantes para estas personas. Estamos yendo a la justicia con denuncias penales, hacemos notificaciones, cartas, documentos e intentamos acercarnos para explicar por qué esta situación no puede suceder. Por ejemplo, me imagino que mucho online en los servicios de estética también. Sí, hay servicios de estética que primero no están habilitados por el ente que tiene que habilitar que suje presa, después no tienen profesionales matriculados que puedan acceder al tratamiento de las personas y en protección a las personas y en protección a estas personas que no saben por ignorancia a veces, que no pueden ejercer, es que estamos tomando estas acciones. Masajistas, tratamientos de belleza, cuando se quieren ir a la cámara para tostarse, me imagino que tenés de todo. Hay de todo un poco, auxiliares de la kinesiología, hay muchas capacitaciones que dan elementos sobre estas acciones que son particulares de la kinesiología. Nosotros estamos avalados por la ley 6222 en el ejercicio de la profesión y están bien delimitadas las acciones de cada profesional, cuáles son las cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Para la gente buscando precio, se debe meter en cualquier lugar. Sí, el arancel también de los honorarios es importante y no solamente buscando precio. Yo remarco más el tema de la falta de información sobre lo que se da y la falta de educación sobre el tema. Por eso estamos tomando acciones precisas en la comunidad, tratando de educar y de informar este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los riesgos de no atenderse con un profesional capacitado? Los riesgos de no atenderse con un profesional, no solamente capacitado, sino debidamente matriculado, que es lo que el Estado nos delega a nosotros como colegio profesional, corren riesgos a la salud humana. Y en esto hay que ser cautelosos, ¿por qué? Porque cualquier maniobra de la kinesiología que esté mal realizada o que esté realizada en una persona que tenga determinadas patologías puede ser nocivo para su salud.